y 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 Ya te estás a abrir, estoy pa' ti en hueá Hermano, tú siempre te vas a hacer Esperándote hacer una hora de aquí para final esta tarada de CDR Ay, qué mal, CDR Me cogiste, me cogiste ¿Qué de la finalización vamos a poner aquí? No sé, vamos a poner bajo Eso es lo que voy a dar a... Ya le ponemos esto Vamos a poner el solo Vamos a poner el solo Es que lo mismo, le cambiamos a la melodía Espérate, dame un maíz de eso Ahí está rico Ya, ya ¿Cuándo vas a hacer? No sé cuándo lo van a hacer No sé Vamos a empezar el día a hacer Pero va a ser ya, en esta semana va a ser Sí, vamos a empezar Vamos a ponerlo Ustedes, ustedes no vamos a pirar pa' Nosotros nos piramos pa' Ah, el viernes El viernes El viernes Bueno, ya, el mismo día El mismo día, o sea Nos de pirar también es viernes a hacer Pero tú vas pa' Google Man No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos a meterle, eso Tres A viernes ¡Ay, no!